Me presto mis dedos, para que me guarde Todo lo que hicimos esa noche te mierda Me presto mis besos, para los aguantes Si tengo una excusa para poder abrierte Yo no te pido, que te enamore Seamos eternos, solo hasta la noche Yo no te pido, que somos novias Estoy siendo amigos, ya no estamos eternos Baila al amigo con derecho, de todos tus despechos Me lo quitas conmigo como nadie lo ha hecho Amigo con derecho, no, amigo con derecho